¿Por qué no me enseñas a ser vegetariano? Las reacciones de mis hijos son vegetarianos, nunca les he dicho no comas de esto, no comas de aquello, pero ellos ven las reacciones de mi cuerpo, una lucidez mental y después de Dios yo le doy la gloria al Señor porque Él me ha enseñado a comer. Ese fue el menú que Dios le dio a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, Él nos lo mandó a matar gallinas ni a matar los peces, Él les dio todos los frutos del campo, serán para comer. Lea el capítulo 1, versículos 28 y 29 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el vegetariano tiene larga vida y hace muchos muchachos, yo tengo 17 y los que faltan.